Llegó la Navidad El sol iluminarán pasteles y dulces que hacen mamá Llegó la Navidad, un canto de amor y paz Santa Claus trae regalos y alegría nos da Las estrellas brillan más, cascabeles sonarán Pediremos los deseos, con amor se cumplirán Llegó la Navidad, un canto de amor y paz Papá Noel trae regalos y alegría nos da Las luces del árbol iluminarán pasteles y dulces que hacen mamá Llegó la Navidad, un canto de amor y paz Santa Claus trae regalos y alegría nos da Las estrellas brillan más, cascabeles sonarán Pediremos los deseos, con amor se cumplirán Llegó la Navidad y vamos a festejar La familia está reunida para celebrar Es el Reino Infantil, un lugar tan especial